ya llegamos señoras y señores bienvenidos les agradezco su presencia gracias por formar parte de esta gran audiencia que youtube nos ha reconocido como uno de los canales más seguidos en eeuu y que estamos dando la cobertura a las elecciones de este próximo 5 de noviembre así que gracias porque gracias a ustedes este canal está siendo distribuido en masas como nos han informado así que estamos muy pero muy contentos por ello si usted no se ha suscrito lo invitamos a que lo haga para que sea parte de esta comunidad y bueno lo que les voy a compartir a continuación es una información que verdaderamente nos pone en qué pensar aquí hemos estado hablando en los últimos días de una tensión a nivel mundial de cómo se están formando ciertos grupos fortaleciéndose las alianzas entre países en el mundo entero en caso de que llegase a haber una nueva guerra mundial tal es el caso de que dicen de que brasil como que está teniendo muy buenas conversaciones con rusia y ya por ahí salió ucrania diciendo que le pongan mucho ojo que brasil como que está queriendo crear una alianza por ahí nosotros tenemos que compartir esta información sé que muchos dicen a muchos les gusta algunos otros no nosotros nuestra función es informarle a usted y entonces siguiendo la línea con esta temática es de que rusia dicen expertos en la materia esto se reveló en nbc news rusia está utilizando utilizando a méxico como un centro de espionaje hacia los estados unidos están moviendo muchas personas muchos espías a la tierra azteca para tener ahí estar controlando monitoreando movimientos con las fronteras y entonces ver como toda esa información se la hacen llegar a la inteligencia rusa dígame usted considera que eso es un asunto delicado si empecemos por ahí dígame si si considera que es un asunto delicado o si piensa que eso es algo que siempre ha existido simplemente ponga no porque sabemos de que ha habido presencia a los rusos siempre han espiado a los eeuu aunque ahora no son solamente los rusos sino los chinos sino los iraníes este corea del norte en fin pero la información hay que venir a compartirse las a ustedes sobre todo aquellos que les gusta esta temática y entonces están desplegando muchos efectivos a la embajada rusa que tienen en la ciudad de méxico a pesar de que moscú solamente tiene vínculos comerciales limitados con el país lo cual ha levantado grandes sospechas porque si méxico simplemente tiene casi no tiene vínculos comerciales o más bien tiene vínculos comerciales nada más los pocos que tiene con rusia porque está habiendo un gran desplazamiento hacia méxico yo me pongo a pensar méxico no le conviene aliarse con rusia porque es vecino con eeuu y además que eeuu es como la segunda casa de los mexicanos de nuestra gente hermana de méxico y entonces porque por eso dicen los grandes expertos rusia simplemente está utilizando a méxico por la cercanía que hay con el país y la facilidad de poder entrar salir entrar salir entonces ya esta información incluso y le voy a compartir esta imagen de este artículo de nbc news en el cual lo vamos a poner en la pantalla ya está interviniendo lógicamente la cia y el director de la cia william burns dijo a principios de este mes de septiembre que la agencia que su agencia haciendo referencia a la cia y el gobierno de los eeuu están muy pero muy concentrados en la crecent en la creciente presencia de rusia en méxico que dijo era en parte el resultado de la expulsión de espías rusos de muchas capitales extranjeras después de que rusia invadió a ucrania y entonces los expulsaron a muchos rusos y a donde se han ido a instalar se han estado ido a instalar a méxico porque porque méxico tiene una relación cordial diplomática con los rusos y entonces les han dado cabida para que puedan estar ahí pero los estadounidenses no son tontos ellos saben que hay que estar pendientes de lo que está sucediendo ahí ojo al cristo como dirían en mi país que no se le vaya a escapar y no se nos vayan a venir a montar de la nada por eso también la preocupación de que la vulnerabilidad que hay en la frontera sur con méxico acá en los eeuu es un tema mayor que por alguna razón acá casi son contados los medios de comunicación que comparten este tipo de noticias como lo es nvc news fox business y algunos contaditos más porque nos cuesta encontrar este tipo de información e incluso muchos de ustedes yo les agradezco que me mandan noticias para que nosotros investiguemos si son ciertas o son falsas y por eso nosotros nos gusta compartir los medios como en este caso de lo que dijo nvc news muchos entonces muchos ante muchos agentes rusos que son parte del equipo de inteligencia fueron expulsados de europa después de la invasión rusa a ucrania y entonces están buscando lugares donde puedan ir e instalarse ahí para poder operar desde ahí y se les hace muy atractivo pues lógicamente estar en méxico entonces estas acciones de rusia en méxico reflejan una postura más agresiva de sus servicios de inteligencia en múltiples frentes en un intento por parte del kremlin de silenciar a sus críticos en el extranjero y de acabar el apoyo a ucrania y debilitar aún más a las democracias occidentales como europa occidental y los eeuu canadá así que es una situación que es muy pero muy delicada van her que fue lo que dijo quiero señalar que la mayor parte de los miembros del espionaje ruso en el mundo se encuentran en méxico en estos momentos personal de inteligencia y vigilan muy de cerca sus oportunidades de influir en todas las oportunidades y el acceso a los eeuu podría ser incluso que estén ellos relacionados con todas esas caravanas que vienen de centroamérica hacia acá y que ellos mismos sean parte de los organizadores para traerle más problemas a los eeuu lo que está diciendo van her que es el general de las fuerzas aéreas jefe del comando norte de los eeuu no son las palabras de cualquier persona x sino de alguien que sabe de la materia un asunto muy delicado además de esto también surgió otra noticia donde rusia y eso sucedió el fin de semana rusia dice haber este fin de semana rusia dice haber destruido un buque con misiles y proyectiles occidentales en ucrania esta es una información compartida por el medio de comunicación efe dice rusia dice haber destruido un buque con misiles y proyectiles occidentales en ucrania y ahí dice mire claramente en el primer párrafo del artículo el ejército ruso destruyó en la última jornada un buque de carga que transportaba misiles y proyectiles suministrado por occidente a ucrania y dos almacenes con piezas de artillería y sistemas de lanzamiento de misiles informó el sábado el ministerio de defensa de rusia en su parte de guerra que dan cada día dígame usted estas noticias casi no les dan cobertura en los grandes medios de comunicación yo insisto porque yo espero que sea para no crear un pánico generalizado en la población estadounidense aunque para mí deberían las personas ser conscientes y cada vez ver cómo interprete esa información qué hace lógicamente no quieren causar un pánico generalizado porque hay muchos que saldrían disparados que sacarían su dinero de sus bancos se irían fuera de eeuu porque no saben qué va a pasar y entonces eso podría causar o agravar una recesión acá en el país piensen no suena tan lejos de la realidad por eso no les conviene distribuir este tipo de información y por eso es que muchos de ustedes vienen a acompañarnos para darse cuenta de lo que está sucediendo porque no quieren estar con información oculta preferible saber y unirnos en oración para que esto no llegue a convertirse en un mal mayor que se quede así nada más y que nuestros líderes sean llenos de sabiduría para que tomen las mejores decisiones por el país así que señoras y señores dejamos esto por acá ojalá puedan compartir la información para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo y yo me despido de todos ustedes les mando un fuerte abrazo los mejores deseos con mucho cariño por parte de su amigo familiar hasta luego nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video